... Yo creo estupendo porque igual se extrañaba como venir y ver las obras que a veces hacen falta. Es un momento muy significativo para nuestro Museo Nacional de Bellas Artes, porque finalmente después de siete meses se reabre al público siguiendo desde luego los protocolos que han indicado las autoridades de salud. Muy contento de reabrir el Museo de Bellas Artes en una primera fase con nuestro hall de museografía renovada y una exposición de vanguardia de la artista argentina Gabriela Gordel en el segundo piso. Esperamos recibir a nuestro público con el máximo cariño, con la máxima empatía y también con la máxima seguridad.